Cuando atorno a nada yo puedo Y que ni que cantaba feliz Como en ciega vez Da serinco y da bombo de espacio Y para eso que es malo y boca de mí Que tengo a fluir Porque en el año pasado No tengo a fluir Y aội de los sueños Y ahora que no sé cuál es Todas las palabras de Dios en su corazón Y para eso que es malo y boca de mí